Se está trabajando fuerte en el cruce problemático de Agraciada y Presidente Viera. La idea es, o la idea ya se está ejecutando, es el ensanche de Presidente Viera de forma tal que los vehículos que vayan hacia el oeste para ingresar por Avenida Italia hagan este desvío que se está construyendo ahora para que los demás vehículos que van a continuar recto sigan por la derecha. Es similar a lo que se hizo para el ingreso a la calle Luis Alberto Herrera, quien viene por Manuel Oribe. Además de eso se le van a agregar los semáforos y el cantero del otro lado de la calle Agraciada también va a tener un arreglo similar a este, de forma tal de que se pueda agilizar el tránsito y evitar los accidentes que se dan con relativa frecuencia en este lugar de la ciudad de Rivera. Es muy bueno el trabajo que se está realizando aquí en la intercesión del Presidente Viera y Agraciada.